Esto está pasando de última hora Alito Moreno Se adueña de El PRI Deja eliminado a Osorio Chong Está reuniendo las firmas No lo vas a poder creer Esto que acaba de pasar de última hora ¿Quieres saber de qué se trata mi video de información el día de hoy? Si es de La Vega de Notiv Hay que escuchar la información que tengo el día de hoy Para ti Gracias por ver el video Decía Martin Luther King Que los gritos y descalificaciones de los malos No le preocupaban tanto como el silencio de los buenos Es con esa convicción que acudo a esta tribuna Para alzar la voz y denunciar la regresión autoritaria En la que está empeñada Morena Hoy El partido en el gobierno Quiere consumar el peor retroceso democrático De la historia de México Ya en la Cámara De Diputados Sin recato alguno La mayoría y sus aliados Violentaron el proceso parlamentario Desconocieron la ley Y violaron la Constitución Y aquí en el Senado Esa misma mayoría Lejos de condenar este fraude Lo convalidan Dejen de dividir y polarizar a la sociedad Entiéndanlo La historia así lo marca Nación que no tiene elecciones libres Es una nación sin libertades Sin progreso Y lo más importante Sin unidad De mexicanos A ellos Ustedes Les están dando la espalda Del México libre Y democrático Que nos heredaron Ya se dio la primera batalla Y se logró impedir Que destruyeran nuestro sistema electoral En esta victoria pírrica No nos callaremos Seguiremos adelante Tenemos la seguridad De que en la Suprema Corte de Justicia De la Nación Las y los ministros Actuarán cumpliendo su mandato Cumpliendo su responsabilidad Que es defender la Constitución Y lo harán sin duda Por encima de las presiones Y de las intenciones De sometimiento Que buscará el poder Porque aquí La mayoría no acaba De dimensionar El atentado Que está por cometer En contra de la vida democrática De nuestro país Parciales Y competidas Valen mucho más Que la pobreza De ese argumento Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Itzel De La Vega De Noti Vega De igual manera Te invito que si te gusta Mi video información De el día de hoy Me regales ese poderosísimo Me gusta Manita arriba Dedito arriba, perdón Y luego Vayas A dejarme tus dedos Por los comentarios Como todos los días Que te los botes Con mucho amor Con mucho gusto Con mucho cariño Y bueno, pues de igual manera Les invito Que vayan a suscribirse A mi nuevo canal Noti Vega Informa Que bueno Pues hoy acabo de subir Un video Les invito A que vayan a darme También Manita arriba A suscribirse Se los voy a agradecer De todo corazón Síganme en mis redes sociales Y bueno, pues de esta manera Se están peleando En el PRI Esto Realmente No es algo Que nos sorprenda Es algo que Esperábamos Algo que ya había dicho El presidente Andrés Manuel López Obrador En su momento Que iba a suceder De que entre ellos Pues se iban a estar Dándole espaldas Iban a estar pegando Puñaladas por la espalda Pues es que ya Este pleito De Osorio Chong Y entre Alito Moreno Pues ya es Cuento viejo ¿No? Ya los dos Han salido A los medios De comunicación A difamarse Uno al otro Osorio Chong Ya salió a decir De que Alito Moreno Pues es un personaje Totalmente Mega nefasto Y la verdad Es la primera vez Que estoy de acuerdo Con un prianista En algo ¿No? Que es un personaje Totalmente nefasto Que lo único Que quiere Es dividir Quiere Poner a las personas Que a él Se le hinchen Los Así Y que de verdad Él es una persona Tan terca Tan nefasta Que a la hora De tomar una decisión Ni siquiera le pregunta Al partido No le pregunta a nadie Él toma la decisión Por sus Porque los tiene De este tamaño Porque él solito Y que él quiere Adueñarse Del partido Esto fue lo que salió A decir Osorio Chong Anteriormente ¿No? De hecho Se había hecho Una reunión En la que fue Un chisme Muy sonado Un rumor Bueno Estuvieron los videos De Twitter También fue tendencia Donde una reunión Que se hizo Y Alito Moreno Asistió Cuando ya habían quedado De que Alito Moreno No podía estar En esa reunión Leva Leogoma Se presentó A lo que Osorio Chong Lo corretió De la reunión Y pues así Han estado Los pleitos Los agarrones De chongos Entre Osorio Chong Y Alito Moreno Que no se ponen De acuerdo Y bueno Pues que creen Que ahora El abusivo De Vandalito Se apodera Del PRI Y que Reúne firmas Para sacar A Osorio Chong Así como lo escuchan Alito Moreno Busca tumbar A Osorio Chong Como coordinador Del PRI En el Senado Quiere sustituirlo Por Manuel Añorbe Votante A su ido De Morena Defensor De militarismo Escudero De Yasmin Es que Nos sorprende Que hayan congelado El desafuero Que dice Convocatoria Convocatoria A la Asamblea General Extraordinaria Del Grupo Parlamentario Del Partido Revolucionario Institucional Legislatura En el Senado De la República A los senadores Integrantes Del Grupo Parlamentario Del PRI En el Senado De la República Presentes Las y los suscritos Senadores Integrantes Del Grupo Parlamentario El ejercicio Del derecho De autonomía Para la organización Y funcionamiento Interno Establecido En el artículo 71 De la ley Orgánica Del Congreso De la Unión El artículo 25 Del reglamento Del Senado De la República Y con fundamento En los artículos 3, 4, 7, 9, 14 Y 16 Del reglamento Del Grupo Parlamentario Convocan A los Ya los senadores De la República Integrantes Del Grupo A celebrar La Asamblea General Extraordinaria Del Grupo Parlamentario Que se realizará En la Sala de Juntas Del Grupo Parlamentario Del PRI Ubicada En el piso 1 De Hemiciclo Del Senado De la República El día 22 De marzo Del presente año A las 18 horas Bajo el siguiente Orden del día 1 Verificación Y declaración 2 Lectura y aprobación Del orden del día 3 Asuntos Urgentes E Impostergables De la organización Interna Del Grupo Parlamentario 4 Bueno pues así fue Esta comunicado Pues que manda el grupo Parlamentario Y dice por acá Senadoras y senadores Un parlamentario Y bueno pues así Alito Se adueñó Del partido Y que se pone A reunir Firmas Para dejar Para dejar fuera A Osorio Nos vamos a estar Enterando De que es lo que va a pasar Al parecer Todo parece indicar De que efectivamente Si Osorio Va a quedar Fuera del partido Para que Alito Moreno Se lo adueñe Y también Está el rumor De que Pues Alito Moreno Ya se vendió a Morena Y de que según Por eso Quiere sacar A Osorio Chon Que la verdad Es un chisme Muy barato Un chisme Que yo vengo Escuchando Desde hace siglos De que según Se iba a vender A Morena Esto es una Total mentira Obviamente Que si Alito Moreno Quiere adueñarse Del PRI Eso es algo Que el señor Ha sido su sueño Desde que entró Al PRI A adueñarse Del PRI El señor también Quiere ser Presidente de México Algún día Obviamente Yo de verdad Me sorprendo Al ver las fotos De gente Que todo el día Se sigue tomando Fotos con Alito Moreno Con Marco Cortés Y con todos Los del PRI Pan de verdad Todavía hay gente Que confía En el PRI En el PAN Después de tanta Corrupción Después de tanto Rojo Después de tantos Asesinatos Que lamentable Y bueno Así salen a publicar La gente Misolaridad Con el senador Osorio Chon Ante los golpes Sucios Que ha recibido De PRIistas Encabezados Por Alito Moreno Que solo buscan Su beneficio personal El liderazgo Del senador Osorio Chon Es fundamental Para el PRI Nacional Y para la política Mexicana Y bueno Pues vamos a escuchar A continuación Este video Donde Jorge Carlos Ramírez Marín Habla de la reunión Entre Osorio Chon Y Alito El senador Pidió trabajar juntos En el PRI Nacional Y aseguró Que los senadores Respaldan El coordinador De la bancada Miguel Osorio Chon En este video Habla De que Pues habló De una posible Reconciliación Y que si Esta reconciliación No se logra Pues es totalmente Evidente Cadito Moreno Va a estar Jugando El sucio Vamos a escuchar A continuación Tenemos que resolver El tema Pero no se ha puesto Eso sobre la mesa Lo que se ha puesto Es la obligación Que tienen Las dos partes Podemos llegar A eso Bueno Uno esperaría Que no Pero Si las posiciones Fueran irreconciliables Seguramente Habría que encontrar Una respuesta No está planteada Esa respuesta No está sobre la mesa En este momento Pero no se descarta Que después De la reunión De mañana No podemos descartar Ni esa Ni una Ratificación No podemos descartar Nada Porque esta reunión Que ha debido Celebrarse desde el año pasado Se va a celebrar Hasta ahora Oiga Pero ya hay voces En el Consejo Político Que han pedido Que salga Soy Dios No solamente La verdad A mí me parece Que esas son Expresiones Más bien cargadas De emoción De la emoción Del momento Lo serio Es este diálogo Que van a tener El coordinador Y el presidente ¿Qué va a resultar De ese diálogo? Nosotros Los senadores Queremos que sea Un diálogo productivo Que resulte En una mejor coordinación Hacia adentro De los senadores Y en una mejor coordinación Con el partido ¿Qué queremos? Empatar realmente Agendas No es posible Que vayamos La agenda De senadores Por un lado Y cada senador Con su agenda Y por otro lado La agenda del partido Si somos partidos Por eso Porque tenemos Que trabajar juntos ¿Por qué del comité? Bueno pues así Lo anunciaron De que ya Había visto Una reunión Anteriormente A esto De que Alito Moreno Se adueñara del PRI Y dijo que de no haber Una posible reconciliación Pues se tenían que ver ¿Qué se podía hacer? Que no es posible De que se esté Viviendo así Cuando tienen que estar Unidos Porque ya sabemos Que los del PRI Así son Entre ellos Se apuñalan Por la espalda Se traicionan Es algo que Totalmente Se espera Del PRI ¿No? Y bueno pues De esta manera Alito Moreno Después de esta reunión Con el Sol Le valió Madre Se apodera Del PRI Y lo deja Fuera Reúne firmas Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan? No olviden darle me gusta A mi video No olviden seguir Mis redes sociales Yo soy Isabel De La Vega De Notivega Y bueno pues Igual manera Te invito Que te suscribas A mi nuevo canal Notivega Informa Lo acabo de compartir Aquí en mi canal De Notivega Los quiero muchísimo Nos vemos Hasta la próxima Muchos besos Muchos abrazos Bye